Comenzamos el 8, el martes 8 de enero se comienza con las colonias de vacaciones, tanto en Trelew, Rawson y Puerto Madre. Bueno, en Trelew se hace en el polideportivo, los chicos de Rawson vienen a entrar a Fiesta a Trelew. Las actividades empiezan a las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Y bueno, se realizarán todas las actividades acorde a los días, cómo se presenten los días y después hacemos actividades con todo lo que tenemos en el Sindicato Empleado de Comercio. Bueno, en Trelew tenemos las piletas, así que los chicos van a hacer actividades en las piletas, tanto recreativas, deportivas, usamos las actividades que se presentan durante todo el año en el sindicato, taekwondo, pilates, fútbol infantil, pádel, volei. Todas las actividades que se realizan se vuelven a realizar con los más chicos. Los profesores que trabajan con nosotros son chicos que ya vienen hace 5 años, son todos ya profesores recibidos, tenemos gente que trabaja en los natatorios, en gimnasios, en escuelas, así que son más o menos 10 profesores que tenemos a cargo entre las dos ciudades. A los chicos se les da desayuno, almuerzo, así que lo tenemos todo el día de las 9 a las 14, y sí, tiene un costo, después los costos es un precio para los afiliados, los convenios y los no afiliados. Es un grupo abierto a la comunidad, así que se empezaron con las inscripciones en el mes de noviembre, y por suerte fue un éxito. Gracias por ver el video.